Estamos con Raquel en el Aeromuseo o Museo Aeronáutico de Málaga. Efectivamente. ¿Qué tenemos aquí, Raquel? Pues mira, tienen que ver todas las salas que están alrededor de la plaza de aquí del centro. Bien, se van a echar los tres escalones aquí. Entrando a la izquierda tienen un avión seccionado por la mitad, que pueden ver los asientos en la cabina, y a la derecha tienen maquetas y uniformes. Luego justo este edificio grande blanco de aquí, que es el primer aeropuerto de Málaga, que también pueden pasar. Luego tienen el del fondo, la torre marrón. Tienen en la planta de abajo un maquetas del aeropuerto de Málaga, desde el centro hasta la actual, y arriba el que se está haciendo se le inseran la aviación. Y luego un último edificio sobre aquel de allí, dentro de la puertura de Cristón. Ahí tienen, entrando a la izquierda, un pasillo con motores, también pueden escuchar torre de control, y a la derecha tienen pequeñas aeronaves y algunos motores también. Vale, y luego ya en el exterior tienen escucho otro edificio blanco, porque tienen un par de aviones, por si quieren verlos por fuera, y dentro de los árboles a la izquierda, al fondo del todo, tienen otro de los aviones, también por si quieren verlos por fuera. ¿Esto es el primer aeropuerto de Málaga en original? ¿Esto es el terminal de aquí, de Málaga? ¿Esto es el primer terminal de pasajeros del aeropuerto de Málaga? Y hay una base militar también aquí, ¿no? Echa justo al otro lado de la pieza. Pero está al otro lado, ya. Y al nuevo aeropuerto está al otro lado. Efectivamente, sí. Y aquí hay algo de merchandising o lo que sea. Sí, he hecho recepción y una pequeña tienda. Muy bien, pues luego vendremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos por aquí. Museo, mira, 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 qué bonito. Ah, mira, mira, mira. Gracias. La evolución de los trajes de Iberia. Desde la inspiración militar, la moda, el toque femenino, la roja real, el clásico moderno. Gracias, mamá. Gracias. 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 Maquetas y maquetas. No es la puerta de un cortijo, sino la del aeropuerto. Sí, sí. Hay muchos años, ¿eh? Maquetas, maquetas. Sí, en los vuelos trasatlánticos, hombre. Sí, pero es una rueda pequeña. Ah, esto está cerrado. Sí. Neste conmigo. Soy habilitoso. ¡Gracias! 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 Voy a ver ¡Uaf! Pues sí Pero voy a ver aquello Ahora voy Ahora voy Espera a ver aquel ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias! Gracias.